Bien amigos, aquí con otro proyecto Vamos a hacer mueble Para baño De un metro de alto, 60 de ancho Y 25 de fondo Ahí va su moldura Dos puertas aquí arriba y dos puertas aquí abajo Acá están los materiales Para las divisiones Y los costados Voy a utilizar Un atornillador inalámbrico De 20 volts Un atornillador también inalámbrico Para atornillar con este abuelo La perforación para poner las pijas Y el avellanador Desarmador De matraca Por si se necesita Y las escuadras O que digan las prensas esquineras Pues vamos a hacer el proyecto Bien aquí Como pueden ver Hice la perforación Se colocaron las pijas Y aquí Para resandar Se checa siempre Con la escuadra Con esta prensa esquinera Checamos aquí de nuevo Hasta la parte de arriba Y la parte de abajo Ahora colocan Se colocan Que son las divisiones Y ahí sigue El otro costado derecho El otro costado derecho El otro costado derecho En la escuadra El otro costado derecho En la escuadra Y la parte de abajo El otro costado derecho El otro costado derecho Trabaja muy bien Bueno, así ya toma forma nuestro mueble Pueden apreciar Un escuadradito Hay que preparar las puertas de aquí y las puertas de aquí Continuamos Bien, ahora una vez que ya está preparado nuestro mueble para el entintado Se ha lijado con la lijadora Lija número 60, 80 y 120 Para que quede bien suave la manera Y el entintado pueda ser más uniforme Aquí ya he avanzado con el entintado Es de un color roble Y aquí ya voy a mostrar cómo es que se hace el entintado en la madera Una vez que ya nuestro mueble ya está listo para el entintado Lo que hacemos es Podemos formar una mona, una motita Ya sea de trapo, en este caso estoy usando estopa Lo mojamos con el tinte Que quede bien húmedo Y procedemos a hacer de esta forma El entintado tiene que ser uniforme Que vaya penetrando bien a los poros de la madera Que vaya extendiendo bien el tinte De forma uniforme Parejo Que no nos quede manchado el mueble Sino que más bien De el efecto de que el mueble en la madera Tiene ese color Ese es El resultado del entintado Hacemos así Que todo quede parejo Un solo color Extendiendo bien Y vaya penetrando bien a los poros de la madera Una vez que ya está entintado Todas estas partes lo dejamos reposar Pues ahí cada fabricante nos recomienda que debemos esperar 6 horas O hasta el otro día Yo en lo general espero un par de horas Ahí para echarle el sellador Su lijuria Con lo que es la lija al agua 240 o 260 Su suavizada Y otra vez sellador Y al toque final Hacemos su guarniz mate o brillante Aquí en este lado de la moldura Se hace de esta manera Todas las hendiduras de la moldura Quede parejo No 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 queda ni un rincón sin entintar. Si es necesario se vuelve a mojar la estopa, el tinte y ya. Aquí hay un pedacito. Aquí hay un pedacito. Bueno, pues lo sigamos. Bien, aquí como pueden apreciar el trabajo ya está terminado. Lo tengo acostado en esta posición porque le estoy esperando a que seque la parte de aquí. Ya para irlo a entregar. Veinticinco de fondo. Con sus puertas, sus jaladeras, sus bisagras. En el interior. Como va a ir colgado a la pared, soporto aquí. Envoldura. La parte de abajo. Es de un metro de alto por sesenta de ancho. Dividiéndolo en tres partes sale como en treinta centímetros. Treinta centímetros aquí, treinta centímetros aquí abajo. Y lo de en medio lo que quede. El espesor es de dos milímetros. De veinte milímetros, perdón. O dos centímetros. Los espacios de aquí son de cincuenta y seis centímetros. Para que compense con el grueso de la madera de los costados. Y así pueda tener la medida de sesenta centímetros. Sus bisagras convencionales. Y así es como queda el mueble. Color loble. Su guarnizada con pistola. Y su protector de cera silicón. Espero que les haya gustado este video. Ya saben cualquier cosa. Mis redes sociales. Se suscriben a mi canal. Y cualquier comentario. Abajo de la descripción del video. Para ustedes estuvo. Amigo Calminchiv33. Bye. El error. Está manfaques. Marco Isola. Más información. Quando se gettinass. Más información. Hoare. Apagando 만들어. Ya. Lco. Todos lo son. Semana.